que su propio consejo después su credibilidad como mujer que defiende a las mujeres las mujeres por eso muchas mujeres ya no la hacen caso a media porque ella coge el golpe del gallero y después viene a opinar de otra relación me entiende está pasando esto lamentablemente ha salido todo es verdad porque yo la que dije aquí todo está pasando contigo y con ella resulta ser cierto que incluso para vivir me discutía así que no será mentira eso quiere decir que a mí me encantará cuando habla sabe lo que a mí la gente no hace caso que repite mucho lo que yo digo porque no soy habladora como tú manipulador maniático psicópata es lo que tú eres y te discutía te ponía a decirle a uno que te limpiaba y la mataste a golpe mata lluvia tiene una pregunta como fue si yo la maté a golpe de piri es porque cuando todo el acto de arriba y le pagaste mi amor le pagaste le enlustra si te la llevas en basura oye como como eso ni tiene que leer la vida eso ni tiene que leer la habilidad lo tuyo si tiene que leer la santa paloma que no hace nada el hombre es perfecto para cualquier mujer maniático psicópata tú tienes que estar con camisa fuerza maniático delincuente no tiene que decir comunicadora que hablando gritando a la gente no habla así por eso ella me vi nunca va a sobresalir en la vida porque hablando así estamos hablando estamos de mucha pregunta suelta media porque tú lo que quiere debía el tema con amelia provoca a la que llamó usted vamos con mata lluvia vamos a cambiar la media que sólo quiere que sigamos contigo y con el delincuente dale mata lluvia atención no pregunten una al principio te metiste con Jailin por hacerle la maldad a Ruel y segundo después de Jailinca empresa porque tú vuelves con ella a lo mismo si ya tú sabías que ella estaba teniéndose a los psicópata que ya te estaba haciendo show que tú la tenías grabada y tú la expusiste porque volviste con ella con día salida de la cárcel ok ok voy a responder la primera la primera respuesta de tu si yo le quería hacer maldad al otro nunca le quería hacer maldad porque yo me recuerdo con mi primer me junté con Jailin fuimos por la insuperable con Indira así se llamaba Indira dice dice ya que le mandes un ramo de flores y algo bonito para que ella lo suba y yo dije yo no voy a hacer maldad eso porque eso es haciendo una maldad lo que yo quiero hacer es una música algo lindo y ojalá darle un dinero si ella quiere y Indira puede desmentirme si estoy mintiendo Indira puede desmentirme porque ya le impidió un ramo de flores y un regalo para subirlo y yo dice mire yo no te quiero hacer una maldad yo quiero música esa es la respuesta y la segunda pregunta tuya es por qué me volví con ella después de ella si era tan celosa la razón que yo me volví con Jailin después que la retaron es porque los sentimientos y la intención nunca era mala conmigo siempre amaba pero ella pero ella ella tú supuestamente tiene muchos videos de ella te golpeaba entonces supongo que tú no querías seguir viviendo sin fierro con ella no pero 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 me van a dejar responder yo ni cabez y me están preguntando otra pregunta son que yo volví con Jailin después que la retaron es porque mis intenciones y mis sentimientos nunca 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 era demandar nunca eran malas intenciones amé a esa mujer y supe de esa mujer no estoy apoyo es crítico yo trate de todo trate de todo es cierto lo de la de que perdiste una demanda con relación a la chica que le lanzaron le lanzaste la botella y que vas a tener que pagar nueve millones de dólares y que estás en un mal momento económico tú sabes ella perdió el caso ella perdió eso en la próxima semana pero ninguna de las páginas de farándula subió eso no más subió cuando ella ganó pero estás en un mal momento económico pero tú viste como cambiaste el tema y ni dijiste guau de verdad ni preguntarte de verdad ella perdió eso tú estás dando la información ahora eso no se sabe pero pero porque ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama? Moisés 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 te acuerdas con empecé en vivo y yo dije mira cuando yo te desmienta y te diga esto no es correcto ponieron algo falso y cuando ponen algo bueno ¿y tú no crees que tú estás te mintiéndonos a nosotros con tu maldita habladoría que tú estás y tu película que tú estás almando aquí ahora? que todo es mentira y que no es así donde realmente sabemos y donde la pibes como presente y tú no es tan cínico y tan descarado que todo delante de ella dice que no, maniáticos, psicópata Amélia, tú necesitas que tu gallero te siga tan bueno mira, ella necesita amor de un hombre sí, 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 pero oye no es bastante casi la visión ya coge galletas en la casa porque media hablas así en la casa pero entonces te dice que hay más cosas, hay más preguntas no, no tengo una pregunta para él la pregunta para... Amélia, si tú le das a que le das a que tú gallero por eso hace lo que te hace que Dios te sabe que te estoy dando donde amélia, amélia, no es una cosa, una cosa te, cachis ¿Por qué tú estabas con la hija de Anuel cuando tú sabías que él le molestaba que tú estuvieras con su hija y subías videos, de cierta manera era provocando Anuel? No, no, porque cuando yo estaba con la niña ¿sabes? No, no, no es justificación pero alguien que está con una pareja la pareja no es solo mi responsabilidad la pareja, su mamá su hija, sus familiares todo es mi responsabilidad porque si mi pareja si yo estoy con alguien todo lo suyo es lo mío porque yo siento aunque no sea mi hija biológica hay que y su papel biológico no lo está haciendo ¿sabes? no sé lo que pasa con ellos yo tomo la responsabilidad como hombre para mantener y jugar ese esa figura en la vida no fue de maldad nada porque yo estoy manteniendo a la niña le estoy dando pamperle le estoy dando ¿tienes miedo de regresar de casa a la República Dominicana por la demanda y por lo que hizo la mamá de Yailin de acusarte de que sí agrediza a Yailin y que supuestamente a ella también tú tienes miedo de pisar a la República Dominicana y aparte de que estás declarado inrebeldía por no asistir a la vista de la Vega del caso de la Vega no yo vuelvo yo hablé con mi abogado Félix Porte es que en este mes me hizo duro para ir para allá porque tú sabes que yo tengo una mamá mayor y yo la cuido y yo le dije eso al juez el hombre perfecto ya que tú has dicho tanto que quieres que amas a Yailin que quieres ayudarla que quieres apoyarla en todo yo creo que la mejor manera sería ahora con la vista que ustedes tienen del caso ahora en enero ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? me encanta ¿cómo usted se llama? Jenny Blanco Jenny Blanco Jenny, mira eso me encanta que tú dijiste eso mira tanta mentira que la farándula de no la norma República Dominicana pero en Latinoamérica ¿te acuerdas cuando ustedes estaban diciendo oh eso es un lío feo Yailin ya tiene impedimento de salida no puede salir ¿te acuerdas? y después como antiel llegaron a decir oh sí mira tenemos esto ¿te acuerdas cuando estaban y no quiero decir que estaban mintiendo nomás estaban diciendo infusión mala ¿no te acuerdas que Yailin tiene lío feo no puede venir para RD no tiene esto tiene un lío feo va a ir para ¿te acuerdas eso? sí eso nunca era verdad yo nunca le puse cargo a Yailin tú sabes cuando salió la cosa de Yailin yendo para la cárcel ¿por qué nadie habló que el policía le estaba diciendo a Yailin él no quiere que tú vayas preso él me estaba peleando si tú oyes la versión mía que yo le estaba diciendo por favor yo nomás quiero que se calme que se calme me está rompiendo todo lo caro por favor no la lleven presa ¿quién estaba ahí? yo la fie yo la saqué porque yo nunca quería que ella cae preso pero ustedes no hablan de eso no hay una acusación de tu parte hacia ella sino que ¿y cómo ella está en el de ahorita? porque yo nunca puse cargo ¿y qué va a pasar ahora entonces el 18? con la vista el 18 de enero que ella tiene supuestamente que ir a Estados Unidos no eso tú ves es mala información de ustedes eso es falso ella no tiene que ir yo firmé un alfidavid una forma que dice yo hablé con la fiscalía y dice mira esta es la mujer mía yo no quiero ustedes nunca quise hasta el policía puso pero ustedes no hablan de eso porque o sea ella en ese momento está totalmente libre de cargo imagínate yo lo hice lo dije lo más claro gracias gracias gracias